Pues muy buenas a todos, estamos aquí, como podéis ver la estamina está a tope porque con el trabajo no pude ni siquiera gastarla de ayer pero sí que tengo un poquito de hora de tiempo que en lugar de tomarme un café pues acaban de poner a Kioca o al menos la he visto yo que la han puesto ahora, estoy a tope con el trabajo pero vamos allá con nuestra señorita, a ver si nos toca, tengo para hacer Spark de todas formas pero si me lo puedo evitar, ey, me lo evito, que demonios, vamos allá tengo un montón de single draus y no hay forma que yo conozca de lanzarlos todos de golpe ¡Ostras! ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién eres? ¡Es una nueva! Esta es una tanque Me viene de perlas Sí señor Sí señor, no tenía este tanque Vamos allá, con el siguiente Oh Eh, hemos empezado muy, muy, muy bien Primera tirada y salgo perfecto Vale No podía salir todo perfecto Una tiradita de una de uno Obviamente todas estas las tengo solo con las tiradas simples Voy a saltar siempre que salga esto porque si no Esto va a ser un vídeo muy largo Y desde el móvil no tengo forma de recortarlo A ver si Yokia hoy le pone voz a otro personaje que no sea inútil como ese Ah, a ver, ya decía yo Yo ni si que la tengo Me baitean La verdad que las que son de una y dos estrellas bien podían automáticamente abrirlas en el Uh, dos estrellas Vale Es la que tengo Pero bueno Son más cristales que de la otra forma Son diez cristalcitos de esos Que para conseguirte Estrellas en personajes que no sean farmeables Es una muy buena cosa Vale Otra De uno Lo que sí que noto es que el ratio de cosas de uno es altísimo No sé Esperaba que hubiera un poquito de ratio más alto de las de dos Las de tres tienen un ratio decente O sea Es el normal Vale que estoy haciendo tirados de uno Entonces es muy difícil que pase Eh Otra de dos La verdad que Dicho lo dicho Llevo solo diez tiradas Vamos a hacer tiradas de diez Normales como las personas Porque si no No acabamos en la vida Mira, trago de diez Que tengo cien tiradas individuales Es una locura Vale Dos de esos Vamos a quitarlo Que si no esto se eterniza Vale Obviamente las tengo a todas Y digo obviamente Como si hubiera Hubiera metido pasta Y no Soy free to play Oh Ha mentido ¿Quién eres? Nueva Oh Otra arquera Wow Tengo todas las arqueras del juego Es cosa mía Creo que tengo todas las arqueras del juego Y no he hecho Spark hasta ahora Ey ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Veo estrellitas Esto es una señal O me equivoco No No Saboreado Saboreado Saboreado